Ahora sí. Vale, voy admitiendo. Y ahora sí, compartir pantalla. Presentación. ¿Nos oís bien? ¿Nos veis bien? ¿Sí? Vamos por 130 personas, madre mía. Qué guay. Hay gente. Bueno, voy a darle a pantalla completa. ¿Me oyes bien, Yoha? Sí, te oigo bien. Vale. Bueno, pues antes de nada, gracias a todos por venir. Es súper guay veros a todos por aquí. Vamos a ver las 50 ideas para mejorar la calidad de vida de los animales de refugio. Veréis que iremos hablando un poco cada una de nosotras y al final de todo habrá un apartado de dudas. Antes de hacer las dudas os explicaremos un poquito de qué va el curso e iremos hablando. Si queréis ir hablando entre vosotros podéis ir haciéndolo sin problemas, pero sobre todo si hay alguna duda apuntárosla y si veis que nos las hemos saltado al final de todo levantad la mano, ¿vale? Que os damos a oído. ¿Sí? Vale. ¿Así quieres? Pues nada. Primero que nada, gracias a todos por venir y estar aquí. Nosotras somos Marta y Johanna. Ella es de Rumbo Canino, yo soy de Sendó. Y bueno, pues estamos aquí porque nos une la pasión por los perros. O sea, nos une este el mundo del perro y sobre todo pues de manera independiente la una y la otra pues ha luchado durante muchos años con el tema del bienestar en protes. Y bueno, y ayudar en todo posible en este ámbito, ¿no? Llevamos muchísimos años en esto y nada, y nuestra finalidad es poder compartir toda nuestra experiencia en estos años con todos vosotros. Bueno, pues voy a empezar yo presentándome, Johanna, si te parece. Veis que estas dos fotos, la cara no me ha cambiado mucho, pero en realidad sí, ¿vale? Han pasado, entre estas dos fotos pasaron como 12 o 13 años. En realidad ahora deben haber pasado ya 15, porque en esta foto hace como dos años más o menos. Y aquí yo tenía 17 años y aquí tenía, pues no sé, 27, sí, 26, 27, más o menos. Vale, entonces nada, simplemente comentaros que yo de formación soy bióloga, luego hice un posgrado en antrofología, pero desde los 17 años pues me entré en refugios y empecé a ser voluntaria. A raíz de ir a refugios, a conocer a un montón de perros, a hacer vínculos con ellos, a intentar entenderles mejor, a cuidar también gatos, hacer de casa de acogida, ayudar en el tema veterinario, todo lo que he ido haciendo, me llevó a formarme más y más y más en todo lo que podía y encontraba en cuanto a refugios, ¿no? Y cuando hice el posgrado en antrofología, además aquí ya había empezado a estudiar educación canina y además aquí ya tenía rumbo, me especialicé en gestión de refugios y en adopciones, sobre todo de perros invisibles, que ya hablaremos de ellos. Yo sobre todo, los que más me hicieron intentar mejorar y los que más me hicieron intentar aprender y entenderlos mejor, fueron todos estos perretes que veis aquí, desgraciadamente ya no hay ninguno de ellos, ya se fueron todos ellos, pero eran los que en la protectora donde estaban les llamábamos los calaveritos porque eran los más especiales y en este caso los invisibles, ¿no? Pero el que más me hizo aprender y el que más en realidad me cambió la vida fue Bru, mi primer perro, mi primer compi, de hecho llevo su chapita aquí desde que no está y él estuvo muchos años en la protectora y fue él el que me impulsó a aprender sobre perros, sobre lenguaje, a mejorar toda la parte de trato con los animales y de manejo y a raíz de esto también de dedicarme a la educación canina, ¿no? Pero bueno, esto que he pasado por todos los ámbitos, ahora con Rumbo no solo me dedico a ayudar a familias, sino también pues esto, a colaborar con protectoras, a asesorar en la adopción y bueno, esto, a formar nuevos voluntarios, nuevos trabajadores, equipos, gestión de refugios, etc. Nada, Yoha, si quieres. Pues nada, mi proyecto es Zendog, educación canina, llevamos desde el 2010 y demás, pero yo llevo desde los 15, 16 años, o sea, hace ya muchos años ya de protectoras, ¿no? De voluntariado y demás, yo soy ayudante veterinario, soy una apasionada de los deportes caninos y como os digo, desde los 16, 15, 16, ya por esa parte, formo parte de voluntariado de diferentes refugios, asociaciones y demás, ya no solo a nivel veterinario, sino a nivel también comportamental. Para que os hagáis una idea, ayer fue mi cumpleaños, cumplí 32, así que imaginaos todo desde esa edad, llevo ayudando a protesi y refugios. Formo a nuevos educadores caninos en el ámbito de lo que es protectoras y demás, de hecho, gracias a eso nos conocimos, Marta y yo, porque fui su profe en el ámbito de albergues y refugios. He llevado equipos de voluntariado, de, gracias, de voluntariados, modificaciones de conducta, he estado, como digo yo, limpiando cacas de perros en jaulas y ayudando en la parte clínica, ¿vale? Y, pero sí, sobre todo, ahora lo que más me he metido, o digamos lo que he estado haciendo de últimamente, es a crear nuevos protocolos y nuevas gestiones en refugios, ya no solo sean privados, sino también en organizaciones públicas, ¿vale? Oye, ayuntamientos, cabildo y demás. Siempre me gusta poner esta foto del albergue Insula de Animales, yo empecé como voluntaria ahí, en el albergue Insula de Animales de las Palmas de Gran Canaria, estuve ahí durante cinco años, luego me fui a vivir 11 años a Barcelona, donde ahí seguí haciendo formaciones por Mallorca, por diferentes sitios de península y más, en refugios privados para voluntarios y trabajadores, y nada, y ahora he vuelto a mi tierra natal, aunque un poquito más a un lado, porque ahora vivo en Tenerife, y aquí sigo intentando ayudar, ¿no? A refugios, asociaciones y demás, y sobre todo aquí lo que estamos haciendo ahora es más enfocado a organismos públicos, ¿no? Por decirlo así. Lo que me gusta es esto, ¿no? Dar desde esta parte de organismos públicos, es intentar darle ese plus de bienestar, que a veces hacemos todo desde manera privada, desde asociaciones, y esa parte pública se olvida de la parte que le compete, pues ahí estoy yo ahí dando piedra para que pongan también su granodo de arenas desde la administración. Y nada, un gran recorrido. A ver, espera, ¿tengo el audio puesto? Sí, ¿verdad? Vale, ya está. Es que no sé por qué se me ha pasado dos diapos de golpe, y ahora no sé por qué me puedo tirar para atrás, pero bueno, eso. Espérate, no puedo. Bueno, da igual. Bueno, antes de nada, antes de empezar con el temario, ¿vale? ¿Alguna vez alguien de vosotros ha dicho algo así como me voy a adoptar, pero es que si voy al refugio me los llevo a todos, me da mucha pena verlos en jaulas, no los soporto, etcétera, etcétera? O me encantaría ayudar, pero no tengo tiempo, o no tengo disponibilidad, o no puedo, porque, no sé, mil cosas, ¿no? Pero no puedo para, no puedo ir al refugio por X motivo. O ya fui a un refugio, pero salí desmotivado, salí mal, salí cabreado, salí triste, me quemé, lo que fuera, y no sé si tengo ganas de seguir ayudando, o tengo ganas de seguir ayudando, pero no sé cómo hacerlo, o no he ido nunca a un refugio, y me gustan mucho los perros, pero no sé cómo ayudar o cómo ser voluntaria. No sé si, a ver en el chat, que no lo veo, hay alguna cosa de estas. ¿Alguien ha dicho alguna vez alguna de estas tres frases? Y la dice, lo de me los llevaría a todos. Sí, ¿no? Vale. Sí, sí, ahí hay, pues hemos dicho alguna vez estas frases. Vale, Laura no ha dicho nunca estas frases. Bueno, normalmente la gran mayoría de personas que llegamos a una formación como esta, ¿no? O que nos queremos formar más, llegamos porque hemos dicho algo por el estilo. Hay mil frases, pero estas tres son como las más representativas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la formación? ¿Vale? Nosotras dos nos conocimos eso, ¿no? Lo que ha dicho Johanna en un refugio. Ella era mi profe de prácticas, yo fui a hacer prácticas para aprender de más refugios y después de haber estado ya en bastantes, de golpe nos dimos cuenta que se podían hacer muchísimas cosas. Yo tenía un proyecto muy chulo que se lo conté y Johanna, como se apunta a un bombardeo, me dijo, sí, sí, colaboro contigo, que el proyecto es el curso del que luego hablaremos, ¿no? Y realmente no era fácil, no ha sido fácil encontrar gente con los mismos valores e inquietudes. Lo que pasa es que después con este curso, ¿no? Y con estos webinars, con estos contenidos, hemos encontrado y estamos formando una comunidad muy chula. No es imposible encontrar gente, ¿no? Estamos solos y hay muchas personas que están luchando por la misma causa, por mejorar el bienestar de los animales en adopción. ¿Qué pasa en este mundo? Mucha gente se pelea entre ellos, ¿no? Hay muchas peleas entre refugios, entre voluntarios, tal. Entra mucho el ego, etcétera. Pero realmente si nos dedicamos a formar bien al voluntariado, formar bien a los trabajadores, formar bien a todo el mundo que rodea a estos animales, hay muchos resultados y muy buenos, ¿vale? Nos dimos cuenta nosotras en el refugio y de hecho hicimos estadísticas. Nos dimos cuenta de que cuando hacemos un buen trabajo, un buen trabajo de calidad con el animal, ¿no? Con el animal, con el refugio, con las instalaciones, con el equipo, con todo, realmente el bienestar mejora y las adopciones de los animales, también suben en cuanto a salen adoptados todos los animales o casi todos los animales que hemos tratado en estos refugios, ¿no? Y aquí hicimos estadísticas y lo que os decía, ¿no? El 85% de los perros tratados en el refugio que colaborábamos, en los refugios que colaborábamos, colaboramos de hecho, han sido adoptados, ¿vale? El 70% fueron adoptados en menos de seis meses desde el inicio del trabajo con ellos. ¿Qué significa esto? Que perros que al principio podían llegar a ser invisibles salieron adoptados gracias a trabajar con ellos, no solo con el individuo, sino también con las instalaciones. Entonces, la idea de este webinar, ¿vale? De esta formación, de este curso que hablaremos después, es poder ayudar a esto precisamente, a que los animales salgan adoptados con las familias, encajen con ellos, que mientras tengan el refugio, que esperemos que sea el menor tiempo posible, estén lo mejor posible a nivel de bienestar. Entonces, ¿qué os llevaréis a este webinar? Pues algo muy sencillo, pero que mucha gente hemos tardado años en encontrar, ¿no? Es apoyo emocional y apoyo formativo. ¿Qué significa esto? Apoyo emocional es porque muchas veces te sientes muy solo al decir, quiero formarme más, no encuentras el camino, no encuentras el qué, no encuentras la gente con quien hacerlo, ¿no? Y a nivel de sentirse solo, es muy difícil después encontrar gente que también quiera formarse y que además, gente que te ayude y que te apoye en este camino, ¿no? Nosotras hemos dado muchos tumbos, nos hemos formado en muchos sitios y realmente hemos hecho como un compendio, ahora veréis con las 50 ideas, pero hemos hecho como un compendio para que no tengáis que hacer ese camino tan largo, que ya lo tengáis creado, machacado, y ya sepáis por dónde tirar, ¿no? Entonces, simplemente, pues eso, os daremos los puntos clave más importantes a tener en cuenta para mejorar la calidad de vida de los animales de los refugios. Y estaréis con personas, estáis con personas con las mismas inquietudes que vosotros, porque al final, esto es lo que somos, personas que luchamos por una misma causa, ¿no? Entonces, ¿qué veremos hoy? Vamos a ver las 50 ideas divididas en varios apartados. Primero, el refugio, ¿vale? Luego, veremos cuál es el objetivo de todo esto al final, cómo podemos ayudar, qué tipo de ayudas hay, todo el mundo puede ser voluntario, veremos y responderemos a esta pregunta. El refugio y las emociones que nos vienen a nosotros, creencias y mitos, y qué hacer una vez ya eres voluntario. Y después ya hablaremos un poco de las bases de bienestar animal. Leyoja, si quieres. Pues nada, sobre todo para empezar, es importante saber los diferentes tipos de refugio que hay para ubicarnos, ¿no? No todos los refugios funcionan igual, y es un poquito, pues, ver qué es lo que más se acopla a nuestra personalidad o a lo que buscamos. Primero que nada está la gestión privada, ¿vale? Gestión de protectoras, asociaciones, ¿vale? Refugios privados. Estos refugios privados normalmente no tienen subvenciones, ¿vale? Y dependiendo de, bueno, y dependiendo de un poco de la comunidad, a veces, pues, bueno, pueden hacer una estancia y, bueno, tienen una pequeña ayuda y demás, pero en general, digamos que viven de donaciones y aportaciones de socios, padrinos, voluntarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Algunos hacen convenio con ayuntamientos y pueden hacer recogidas del municipio o no, ¿vale? Pero normalmente se suelen gestionar ellos mismos como algo privado, ¿vale? No obtienen dinero, digamos, público, por decirlo así, asentuando algunos contaditos. Pero en general, subsisten por la ayuda. Gestión pública, ¿vale? Que aquí tenemos lo que son perreras, centros de acogida, ¿vale? Los que ya, si vivís por Barcelona, hay una idea de los refugios CAPS y demás. Y ahí ya sí que está una partida de administración y de subvenciones, ¿vale? Digamos, en nuestro dinero público se destina un apartado ahí. Normalmente lo gestiona, pues, a nivel del ayuntamiento, ¿vale? El ayuntamiento o el municipio. Y entonces, bueno, esto a ser público, pues, va todo con su recogida y demás. Digamos, esto lo tiene todo centralizado en convenios y en algo muy, pues, todos sus trabajadores normalmente suelen ser de paz, pagados, etcétera, etcétera. Y luego tienen como un extra que son sus voluntarios, pero en sí, todo lo que viene de ser trabajadores son, pues, trabajadores como tal, con sus nóminas, etcétera, etcétera. Vale. A nivel de santuarios. ¿Qué son los santuarios? En realidad es como un mix, ¿vale? Es como un mundo aparte. Es una entidad, son entidades que acogen a los animales sin un objetivo directo de adopción. Es decir, mezclan el objetivo de adopción con el objetivo de que el animal pueda vivir allí toda su vida. La idea es mejorar el bienestar, pero no tanto que salgan adoptados. Son privados, igual que las fuentes de los refugios privados son las mismas que los de los santuarios, pero la distribución de los recursos y los objetivos de los santuarios son distintos. Por eso muchas veces en los santuarios vemos lo bien que están en los animales, lo bien que se lo pasan, lo bien ubicados que están, pero no tanta difusión de casos, por ejemplo, ¿no? O tanto trabajo de voluntarios del día a día. Y hay varias entidades que mezclan la filosofía de santuario con la de refugio. En mi caso yo estuve trabajando un tiempo, casi un año, en una mezcla de santuario con refugio, donde los animales se harían adoptados, pero es verdad que teníamos muchos animales de perfil invisible que vivían allí toda su vida, ¿no? Entonces teníamos la parte santuario. Entonces, sobre todo, aquí lo más importante es saber en qué refugio estamos o en qué refugio queremos estar. No todo el mundo es de todas las formas, ¿vale? No todo el mundo encaja con todo. Y a veces estar en un santuario nos va a llevar a no poder trabajar ciertas cosas o estar en un refugio de gestión privada nos va a ver limitados en cuanto a refugios y poder implementar metodologías nuevas o metodologías de difusión nuevas o equipos, lo que sea. O estén en un refugio de gestión pública nos va a vetar el trabajo con los animales, por ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser, ¿eh? Pero a veces estas cosas pueden pasar y tenemos que ver también en qué tipo de trabajo queremos estar. La bioja. Vale, ¿qué objetivo es...? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues evidentemente la adopción, ¿no? Así como spoiler. Bien, evidentemente, el objetivo principal es mejorar la adoptabilidad de los animales. Esto creo que todo lo tenemos por descontado, ¿no? Este es el objetivo principal. Y es lo importante de no perder de vista, ¿vale? No obsesionarnos con el número de las adopciones, ni, oye, este animal lleva un montón de tiempo y demás. Evidentemente es importante, pero sin obsesiones, porque ahí entran las frustraciones. Y no van bien. ¿Cómo llegamos a ello? Pues trabajando para mejorar su bienestar mientras están en el refugio. No podemos... No es culpa nuestra que existan los refugios, no es culpa nuestra que los animales estén allí. Pero ya que están, pues hacer todo lo posible porque el tiempo que estén ahí sean lo mejor posible y que tengan la mejor calidad de vida. Cada una de nuestras tareas deben ir enfocadas a esto, a mejorar la parte del bienestar y la estancia del animal mientras esté en ese centro. Sin olvidarnos que somos voluntarios. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces nos cargamos de mucho más trabajo del que deberíamos. O sea, el voluntario tiene una finalidad, tiene una función, ¿vale? Y tenemos que tener claro esto. No cargarnos emociones y no cargarnos trabajo de más y llevarnos las tres a casa, ¿vale? Somos una parte muy importante del refugio. Es muy importante también que nos coordinemos con los trabajadores, que no entremos en conflicto. Somos un equipo. Y sobre todo, esto, ir a una. Veterinarios, coordinadores, trabajadores, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Te has vuelto a desilenciar, Marta. Y ahora, es que llevo, he apretado cinco veces al botón y no se me da el audio, ¿vale? Ya está. Vale, entonces, ¿cómo podemos ayudar? Hay mil maneras de ayudar. Aquí no me vale que nadie me diga, yo no puedo ayudar, ¿vale? Tenemos que ver el por qué. Vamos a intentar daros un compendio de maneras de ayudar, ¿vale? Sobre todo, intentar adaptarlo a cómo sois cada uno, ¿vale? Porque hacer un trabajo que no es vuestra mejor habilidad, ¿vale? Puede dar, a no ser que os forméis un montón, ¿no? Pero sobre todo, si no os apasiona ese tipo de trabajo, ese tipo de voluntariado, puede dar pie a que haya frustraciones y quemarse, ¿vale? Quemarse e irse, ¿vale? Entonces, os invito a que cada uno, ¿vale? Penséis que si alguna de las categorías que os voy a decir encaja con vosotros, las pongáis en el chat y debatáis un poquito, ¿vale? Entonces, voluntariado presencial. ¿Qué se hace en un voluntariado presencial? De todo, ¿vale? Hemos hecho de todo. Los que sois voluntarios lo sabréis, ¿no? Voluntarios y voluntarias. Paseos de perros, lavandería, logística de repartos, ordenar piensos, etc. Recogidas de animales. Coger el coche, irte a la comisaría, recoger los animales que se han encontrado. O rescates. Diferentes especialidades de voluntariado. Puede ser educador, veterinario, ATV, mil cosas. ¿Vale? O simplemente trabajo con las mujeres allí dentro. ¿Vale? Luego, voluntariado externo. Puede ser que seas informático. Está Lía dándolo todo ahora mismo, ¿eh? Perdonadme. Puede ser que seas informático y puedas ayudar con la web o con las redes, ¿no? Puede ser que seas una persona que se te da muy bien adivinado. Tengas muy buenos contactos. Y puedas ayudar con esto. Puede ser un voluntariado que ayude en las ferias. En la organización de las ferias. O en ir a las ferias, ¿no? O puede ser casa de acogida también. Puedes apadrinar. El apadrinamiento no es más que hacer... El apadrinamiento no es más que hacer una aportación económica mensual, ¿vale? Es un perro asignado. Vas a verlo. Lo paseas. Estás con él. Haces una relación estrecha. Ayudas económicamente a la protectora, pero no te puedes comprometer, ¿no? A lo mejor por disponibilidad de tiempo. En ir semanalmente a pasear más perros. O tienes niños. Tienes familia. Lo que sea. O tienes un horario que no te lo permite. Lo que sea. Bueno, pues... O no puedes tener perro, por ejemplo. Apadrinas al animal. Paz un tanto al mes. Estás con él. Haces una relación más estrecha con él. Y ya está. Hay incluso muchas entidades que te pasan informes, videos, fotos mensuales, semanales de cómo está el animal. Y cuando se va adoptado, asignan otro o escoges otro. Luego, podrías ser socio. La cuota también es mensual normalmente o anual. X. Tienes derecho a ir a las asambleas, a las ordinarias y a las no ordinarias. Y votar en todo lo que se ponga en el orden del día. Es decir, que tienes voz y voto en la organización de la protectora, ¿vale? Del refugio. Esto sobre todo para las entidades que son más privadas, ¿vale? Las que son de gestión privada. Tomas parte del engranaje del centro, aunque realmente no estés allí. Pero estás ayudando económicamente y en la organización. Y puedes hacer un montón de tareas desde casa o desde donde sea. Vale, Yoha. Vale, pues con todo esto. Yo sé que hay un batiburrío de ideas y demás, pero todo el mundo puede ser voluntario. ¿Qué pensáis? Bueno, para empezar, se trata al final de aprovechar nuestras aptitudes, ¿vale? Y nuestros talentos. Ya hemos visto que hay mil opciones y mil cosas, pero sobre todo importante es saber encajar nuestra personalidad, nuestras aptitudes, con lo que necesita el refugio, ¿vale? A veces, como se suele decir, si el zapato no es tu talla, no lo puertes, que no va a entrar. Porque si esto hace daño, pues lo mismo. O sea, no porfemos. Te dedicas a la informática. Oye, pues, ¿no sabéis lo bien que viene un informático o alguien de diseño web y demás? Esto es súper importante. Ya sabéis que la difusión por redes y todo esto es muy importante. Informáticas, pues, bueno, desde la web, desde a lo mejor hacer, hay ahora con las aplicaciones todo muy moderno, pues hacer aplicaciones que a lo mejor de gestión de un álbum de los perritos, etcétera, etcétera, ¿no? Formularios por vía web, etcétera, etcétera, ¿va? Se pueden hacer, si eres informático, puedes ayudar y aportar mil cosas. Las fotografías. Hablaremos muchísimo sobre esto, pero ¿cuántos habéis visto estas fotografías de pena y de drama a través de una verja y demás que es como que dan esta sensación de, ostras, que lastimica? Y que a veces adoptan por este impulso, ¿no? Hacer una buena fotografía y saber editarlas y hacer una buena historia, ¿no? De ese perro, sacar esas virtudes de ese perro a través de una buena fotografía, de esa imagen, da un plus de adoptabilidad brutal. O sea, de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Veterinario, ATV, pues, se pueden colaborar, ¿no? Los animales se han de medicar, se han de desparasitar, a veces algunos, pues, esto, ¿no? O a llevar a algún veterinario o alguna dolencia. Si eres veterinario puedes ayudar, porque los veterinarios de los refugios van muchas veces desbordados en cuestión de castraciones y demás y tal. Pues, ayudar ahí es un plus que se agradece mil. Y, bueno, y también, hombre, esto, si eres etólogo, eres educador canino, pues, ayudar a, ya no solo, ATV, ayuda de técnico veterinario, pues, pues, esto, ¿no? Educador o eres etólogo, pues, todo lo que sea, modificaciones de conducta, ayudar a la prevención, enriquecimiento para prevenir esto, socialización de cachorros, bueno, hay mil cositas que se pueden hacer si tu ámbito es la parte comportamental. Y, bueno, ¿qué no se puede, qué no se hay que arreglar en un refugio? Las jaulas, el techo, que sí, las cañerías, que sí, poner un suelo nuevo, vaya, la luz, no sé qué, una bombilla, si eres manita, se te da bien, o pintar, al dar un aire nuevo, chapucillas, como se suelen decir, esto también va muy bien, ¿no? O sea, y como se pone aquí, abogados, abogado animalista, si se te da bien las redes sociales, si se te da bien el marketing, pues todo esto es una manera de ayudar, desde nuestra posibilidad, evidentemente, que no solo es ir al refugio a sacar perros, tenemos mil ideas y mil maneras de ayudar. Y, bueno, me nos preguntan, pero creo que a mí se puede ayudar, por supuesto, ¿cuántos perros de peso largo, con esa greña y esos nudos? O sea, por supuesto, evidentemente, hasta lo que el perro nos permite, y nos deje, ¿no? Pero bañar a perros, perros que necesiten problemas dermatológicos, etcétera. Como pone aquí, ¿tienes algún proyecto personal? Pues, bueno, hablando del tema de peluquerías, hay muchas peluquerías, que, por ejemplo, por tiempo, no pueden ir al refugio, pero dan sesiones de peluquería, de baño, lo que sea, gratuitamente, a perros que no necesiten. Entonces, bueno, pues hay un voluntario que se encarga de llevar ese perrito a la peluquería, a su tratamiento, ¿no? De estética. Y es una manera de ayudar. No estás en el refugio, pero desde tu proyecto personal puedes hacerlo, ¿no? O si tienes un proyecto de X, ¿no? Como nosotras que tenemos nuestros proyectos independientes, colaboramos con los refugios a dar mayor visibilidad a los perros. Y, bueno, no puedes estar ahí cargando perros, sacos o lo que sea, pues, bueno, difundir, puedes hacer las llamadas telefónicas de los seguimientos de adopción, los mailing, las redes sociales, que hoy día, ¿quién no está en una red social? Es como si no existes, pues llevar esto, un Instagram y demás, tenerlo actualizado. Son muchas maneras de poder ayudar desde casa, si a lo mejor por cuestiones X no puedes moverte o no puedes coger peso, no puedes estar, pues hay muchísimas maneras que puedes hacer desde casa. Es una cuestión de buscar. Vale. Antes de seguir, sí, la grabación la vamos a enviar mañana, ¿vale? La estamos grabando todos, nosotras dos estamos grabando la charla, ¿vale? O sea, que tranquilos con esto. Y luego hablamos de todas las dudas, ¿vale? Que haya por aquí. Entonces, vamos a hablar un momento de qué pasa con nuestras emociones cuando estamos en un refugio. No es fácil, y seguro que estáis de acuerdo conmigo y con Johanna, de que, en el tema de que cuando estás en un refugio, muchas veces hay muchísimas, muchísimas emociones que aparecen, y a veces es muy duro estar allí trabajando. Entonces, lo hemos dividido un poquito en fases, ¿vale? Primera fase, no llevas a un refugio, ¿vale? Hay dos opciones, o te parecen paraíso, como me parecía a mí con 17 años, que yo lo que quería era estar con perros, yo llegué y me dijeron, entra, sin más, ¿no? Y entré y tenía 20 perros encima y dije, guau, qué pasada, para mí era un paraíso. También puede parecerte un infierno, porque realmente cuando ya conoces la realidad, en ese momento pues ya puede parecerte un infierno, ¿no? No es ni una cosa ni la otra, no es un paraíso, yo me di cuenta a las pocas semanas de ir, ¿vale? Tampoco es un infierno, ¿vale? Porque los animales están lo mejor que podemos hacerles estar, ¿no? Por un lado, sí, hay muchos perros que no lo llevan bien, muchas emociones concentradas y es verdad que dan mucha pena muchas veces, ¿vale? Pero, por otro lado, vas a hacer lo que más te gusta en el mundo, ¿no? Y recibes unas cantidades de cariño tan brutales y ayudas a tanta gente y a tantos animales que realmente podría parecer un paraíso, ¿no? Es como que a veces lo vemos o blanco o negro. Luego, a ver si puedo pasar de diapo, vale. La primera fase emocional con la que nos encontramos casi todos, la motivación, llegas, empiezas a saco, ¿vale? A tope, muchas ganas de ayudar, sobre todo empiezas a conocer a los perros, en equipo, cómo se hacen las cosas, sobre todo, te das vínculos con los animales, ¿no? Unos más que otros y conoces otras maneras distintas de querer a los seres, de procesar las emociones y de todo, ¿no? Pero es todo como muy intenso, lo que pasa es que al principio está todo enmascarado con muchísima motivación porque todo es todo nuevo, ¿no? Luego, la segunda fase con la que nos encontramos normalmente es que de golpe empiezan a pasar cosas, ¿no? Pues yo qué sé, un perro que le tienes mucho, mucho cariño se pone enfermo o se va adoptado, ¿vale? O lo bajan al hospital y ese día no lo ves, ¿no? Entonces dices, ay, ¿qué ha pasado? Tal, porque de golpe tú tienes vínculo con esos animales y casi es como si fueran tu familia, ¿no? Otro es muy yayo, ¿vale? Muy yayo es muy mayor, ¿vale? A veces en la TAM los conceptos no son los mismos, pero bueno, es un yayito, un abuelete, ¿vale? Muy mayor, no ha salido adoptado y ha muerto en el refugio, he visto perros morir en las jaulas y eso es súper duro de ver, ¿vale? Otros dos perros se han peleado y uno está lesionado, los dos están lesionados en tener que bajar el veterinario X, o un adoptante ha devuelto a un perro, os habéis encontrado además un animal atado en la puerta, desnutrido, con signos físicos de maltrato, con un cachorro, con mil cosas, ¿no? De golpe estas, que eso me pasó a mí también, al principio estaba muy motivada y luego me iba a mi casa cada domingo y empezaba a llorar, a saco, que no podía con todo, literalmente, eran demasiadas cosas, ¿vale? Demasiadas cosas a la vez y te pasan, a veces te pasan todas de golpe o se te mueren un montón de animales de golpe que son mayores, ¿no? Ostras, de golpe es todo una hostia de realidad muy grande. Luego viene la fase 3, ¿no? Que es como la que te hace quedarte o irte, es la gestión emocional, empiezas a tener que gestionar todo, a ver cómo te sientes, cómo puedes hacer, para qué. Las emociones estén, pero te permitan hacer tu trabajo, no duela, además normalmente también hay conflictos con los otros voluntarios, con los trabajadores, hay maneras de ver las cosas distintas, etcétera, ¿vale? Y hay diferentes posibilidades, ¿vale? Pero en realidad solo una te permitirá seguir con el trabajo que es gestionar las emociones, conocerte a ti mismo, encontrar la manera en la que seguir con la motivación y sobre todo gestionar esa energía, ¿vale? Que te provocan esas emociones para ayudar mejor a los animales. Y que motivación realmente sea seguir ayudando a los animales, no sean cosas internas propias de humanos, tenemos todos, pero que motivación sea y tu foco sea ayudar a los animales, ¿no? Es como gestionar eso es la única manera que tenemos para seguir adelante. Entonces, es muy importante gestionar todas esas emociones todo el rato, ¿vale? Para aprovechar la experiencia, pero también es importante que la experiencia no te absorba al 100%, es muy importante porque tú vas una vez a la semana, ¿vale? Yo también tengo trastorno de ansiedad generalizada, Carolina, no te preocupes por eso, de verdad, se gestiona, te lo digo por experiencia, ¿vale? No puedes quedarte absorbido 100% por todo esto porque luego no vives tu vida, luego no estudias, no trabajas, solo piensas en los animales y cuántos grupos de WhatsApp hay al día, ¿no? Cuántos WhatsApps hay al día del equipo de la prote de casos por solventar, qué tal, qué cual, los educadores caninos, cuántos casos complicados tenemos, no podemos dejar que eso nos absorba todo porque si no, no viviríamos, estaríamos llorando, cabreados o en la cama todo el día porque no seríamos capaces de disfrutar, ¿no? Y si no lo compatibilizas puedes realmente acabar quemado, ¿vale? Entonces, ¿qué significa acabar quemado? ¿Vale? Esta ilustración me flipa porque es realmente la sensación de estar quemado, ¿vale? La fatiga por compasión y el síndrome del burnout son dos trastornos que ya están tipificados en el DSM-5 de psicología, ¿vale? Que son mucho más comunes de lo que parecen y realmente aparecen en personas que tenemos profesiones o trabajos relacionados con el cuidado, ya sea de animales humanos o de no humanos y en este caso en refugios aparecen un montón. Es muy importante prevenir y sobre todo también cuidar de ti mismo y de tus compañeros, visibilizar y entender que somos humanos y que tenemos límites entonces también se ha de prevenir para evitar tener los síntomas de todo esto. Todo esto lo hablamos en el curso en detalle pero me interesa muchísimo que sepáis que eso existe aunque no entréis en el curso para que a la larga podáis buscar y decir ah, los síntomas son estos y voy a intentar prevenir, ¿vale? En el curso tenemos una clase de una psicóloga de humanos específicamente preparada para gestionar mejor las emociones de los voluntarios. Entonces, vamos a hablar de creencias y mitos. Yoja, ¿qué te parece? ¿Vamos allá? Venga. Pues el primero que seguramente que nos ha pasado a todos no voy porque me los querría llevar a todos. Bien, pues entonces focaliza toda esa energía esas ganas de ayudar esas ganas de llevártelos a todos pero no puedes llevártelos a tu casa pues a buscarles una. Difunde que sean más visibles al final es esto, ¿no? Ayudarlos a ellos también es una manera digamos de darte un plus este plus de bienestar de energía a ti, ¿no? Y de ese aliento a seguir ayudando. Vale, la de no tengo tiempo esta me ha pasado a mí y a todo el mundo, ¿vale? El no tengo tiempo es la típica frase de él no estoy priorizando algo, ¿vale? Entonces cuando queremos hacer algo yo por ejemplo tengo ahí una guitarra y llevo dos semanas diciendo no tengo tiempo para ponerme a aprender a tocar la guitarra eso es una mentira como una catedral en realidad solo tengo que priorizarlo encontrarlo y en que sean diez minutos al día o a la semana algo puedo encontrar con lo cual si tienes poco tiempo a la semana o quincenalmente lo que sea puedes ayudar de muchas maneras lo hemos visto antes con lo cual solo es buscar el refugio que te permita ayudar de la manera que tú puedes ¿vale? Hay muchos refugios y desgraciadamente no todos aceptan a todo el mundo y no todos aceptan todos los perfiles con lo cual oye tantos refugios hay podemos buscar refugios que nos acepten y nos quieran aceptar nuestra ayuda ¿no? Aunque no tengamos mucho tiempo aunque sea acabo de trabajar en la oficina enciendo un momento el portátil y me pongo a actualizar las redes sociales en 20 minutos ¿no? al día me lo invento lo que sea no puedo físicamente esto es algo que bueno que puede pasar pero bueno ya hemos repasado todas estas cosas que podemos hacer desde casa ¿no? la web mailing llamadas telefónicas para ver cómo va la adaptación del perro difusión ¿vale? redes sociales se pueden hacer mil cosas que no nos saturéis porque es que no puedo ir presencialmente al refugio no puedo ir allí a estar con los animales bueno pero tenemos otras mil opciones que podemos hacer sin estar allí físicamente por decirlo así y ahí también cubrimos también un poquito esa parte de tiempo ¿no? exacto luego aquí otra vez el tema ¿no? me da miedo sentir completar la frase con X emoción ¿vale? me da miedo sentir X pena ansiedad rabia lo que sea lo que sea que te dé miedo sentir ¿vale? es el que quieras quedarte en una burbuja o en una muralla de no sentir ¿no? le llamo levantar los muros ¿no? prefiero levantar los muros y no sentir pero realmente ¿por qué no sentirlo gestionarlo y usarlo a tu favor? todos tenemos emociones todos somos seres humanos emocionales a la vez que tenemos cerebro tenemos corazón ¿no? y todos tenemos sentimientos con lo cual ¿por qué no sentirlo aceptarlo gestionarlo usarlo a nuestro favor? no decir no quiero sentirlo y entonces frustrarte porque ves a la gente ayudando y tú quieres pero no eres capaz ¿no? hay psicólogos que te ayudan con esto ¿eh? que se puede ir a terapia todo el mundo vamos a terapia y deberíamos ir a terapia en algún momento de nuestra vida es muy importante este punto también ¿vale? o sea intentad utilizar las emociones a vuestro favor y que no os bloquee ¿vale? siguiendo con la pena me da pena están mal los veo tristes como hemos dicho no es nuestra culpa que existan los refugios no es nuestra culpa que hayan animales abandonados ¿vale? pero sí que podemos ayudarles a cambiar esa vida que les ha tocado ¿no? yo siempre digo todos mis alumnos cuando entran a un refugio por primera vez siempre les digo de no los miréis con pena mirarlos desde ahora es un nuevo comienzo ¿no? es una nueva etapa es una nueva oportunidad vamos a luchar porque tengan una buena vida hacerles bueno pues todo lo posible ya desde la parte de higiene y demás hasta pasearlos bueno todo lo que puede ser ayudar a mejorar esa calidad de vida para que ellos en la estancia que les ha tocado estar y que no nos queda otra pues al menos que estén lo mejor posible si esto lo tienen cubierto o sea estas estas bases estas básicas las tienen cubiertas serán perros más felices y podrán estar mejor el tiempo que les ha tocado vivir con lo cual perros felices implica una mejor adopción más rápida exacto luego hay una frase que todo el mundo dice de yo quiero ayudar pero es que no voy a conseguir yo nada vale solo realmente podría decir la típica frase un grano de arena y la montaña de arena y no me acuerdo exactamente como iba pero bueno ese rato de mimos cepillado del perro que lo necesitaba ¿creéis que no sirve? ese paseo tranquilo esos mimos en la calle esos ese repasar orejas ese poner pipetas ese limpiar cacas porque estaba todo sucio ese ordenar las correas en una estantería o esa mini clase de ejercicios de educación canina súper sencilla realmente creéis que no tiene beneficios todos estamos colaborando y realmente es muy importante que estemos cada uno haciendo una tarea ¿vale? o varias o muchas pero que todos sumemos ¿vale? que al final he hecho lo que decía ¿no? granitos de arena que hacen playas bueno lo que sea pero al final todo suma ¿no? lo que decís por aquí todo suma ¿por qué estamos aquí? para formar para ayudar para dar seguramente que sobre todo cuando empezáis nuevos en un refugio y hay voluntarios veteranos y demás muchos es como si yo llevo aquí toda la vida o es que yo llevo teniendo perros siempre esto ¿qué me van a enseñar? no necesito saber de perros no necesito formación porque ya yo sé o ya yo llevo aquí en esto mucho tiempo ¿no? todos absolutamente todos necesitamos formación y formación sobre todo continuada salen cada vez salen más estudios salen mejores maneras de hacer más fáciles y más rápidas al final lo que decía Marta al principio nosotros que esto no había por ninguna parte pues por ensayo error tuvimos que dar muchos tumbos entonces ahora lo que estamos intentando es darlo más fácil para que podáis ayudar mejor más rápido y ser mucho más eficientes y evidentemente con esto ¿qué vamos a hacer? mejorar la calidad de vida de los animales que para eso estamos aquí exacto y luego lo que decía Yoja antes ¿no? esta casi casi nos la podemos saltar ya sé que ya he tenido perros siempre no te confundas ¿vale? y yo creo que todas las alumnas que han pasado por el curso hacen lo mismo ¿vale? los perros de protectoras no son iguales que los perros de casa ¿vale? entonces cada individuo es distinto y todas las experiencias circunstancias todo ¿vale? hace que cada perro sea distinto y que nos tengamos que formar para entenderles no es lo mismo mi perra que la perra de la vecina o me lo invento el perrete que está en la jaula desde hace tres años o el que lleva dos meses ¿vale? me lo está inventando hemos tanta variabilidad que hace falta conocerlos y hace falta formarse aunque hayas tenido perro toda la vida o entiendes sobre el lenguaje o entiendes lo que estás haciendo o nada ¿vale? o sea al final nos quedamos siempre en lo que ya hemos sabido pero es muy importante estar abiertos ¿vale? más yoja soy equis sé suficiente de refugio ¿no? el trabajador el que está allí de veterinario o lo que sea ¿no? creo que todos tenemos para aportar desde el veterano hasta el nuevo que llega porque a veces cuando llevamos mucho tiempo nos enfascamos ¿no? en nuestras tareas en nuestras cosas y a veces estamos reticentes a escuchar o a ver ese aire fresco que nos puede aportar la nueva visión de una persona que acaba de llegar o que ve las cosas desde otro prisma todos aportamos el funcionamiento de las normas del personal todo crea un mundo es como un micromundo ¿no? cuando entras a una protectora funciona de una manera todos tienen sus rotos son pequeños engranajes y creo que todos tenemos para aportarlos unos de los otros desde los que llegan nuevos desde los que llevan tiempo independientemente de la tarea que hagas no te quedes con ya yo llevo tiempo aquí si es suficiente abre abre tu mente esto es muy importante vale entonces ya eres voluntario ¿no? bueno ¿qué pasa ahora? ¿cómo lo hacemos? ¿qué fem? ¿cuáles son los primeros pasos? vale me he pasado una aquí vale lo primero para nosotras es aprender el manejo de perros vale de los individuos y la estructura del refugio saber cómo entrar y salir de una jaula es tan esencial se han escapado tantos perros por no saber cómo entrar y salir de una jaula de verdad o de una casa o de una puerta o sea es súper esencial parecen torradas pero es súper esencial evitar escapes entender cómo gestionar conflictos cómo pasear bien a un perro aprender sobre comunicación para evitar problemas todo vale aprender desde nada sobre todo para ir mejorando y sobre todo entender la estructura del refugio cómo van los equipos del refugio la gente que está en el refugio emociones como hemos visto las tenemos presentes constantemente cuando damos de nosotros cuando ponemos toda nuestra energía así que saber y aprender sobre emociones es muy importante no solo las nuestras y saber gestionar las nuestras sino también saber escuchar entender y apoyar a los compañeros como hemos dicho somos un equipo y todos funcionamos esto son un engranaje si una piecita falla piecitas de dominó se cae todo entonces cuando hay una carga emocional importante pues evidentemente empiezan a generar conflictos malos entendimientos estrés y digamos que el ambiente de trabajo empieza a ser complicado entonces es muy importante saber gestionar y ayudar a gestionar el grupo y a entender a nuestros compañeros la comunicación con nuestros compañeros sean voluntarios o trabajadores es muy importante seguimos insistiendo somos un equipo exacto y seguimos con el tema del equipo no estamos solos necesitamos conocer bien a la gente y coordinarnos bien vale entonces muy importante que la comunicación sea la adecuada no sirven gritos no sirven malas palabras no sirven envidias no sirven egos ya que estamos para mejorar el bienestar de los animales para mejorar la adoptabilidad los vínculos entre personas también van apareciendo a la vez que los conflictos es decir quien no ha tenido poned en el chat quien no ha tenido un conflicto con otro voluntario con otra persona del refugio con otro refugio el refugio no se ha discutido con el de al lado o sea yo he visto entorno con más conflictos que este en cuanto a entornos solidarios ¿no? entonces cada vez que aparecen vínculos y amistades entre personas también aparecen en conflictos pero es muy importante que no nos perdamos no nos perdamos del foco o sea ¿a qué venimos? a ayudar ¿no? ¿venimos a ayudar a los animales? bueno pero es muy importante que sepamos trabajar en equipo tenemos también una clase en el curso de sobre trabajo y comunicación en el equipo ¿vale? y aunque existan diferentes como decís aquí diferentes puntos de vista y opiniones ya de poder hablar la gestión del conflicto es igual de importante en humanos que en animales con lo cual necesitamos saber trabajar en equipo los roles y las especializaciones como estamos en un equipo también tener es importante saber qué parte estamos en el equipo qué rol cuál es nuestra misión dentro de este equipo ¿no? hemos visto que hay mil maneras de ayudar mil especializaciones el voluntario no es solo aquel que pasea sino tiene una variabilidad enorme entonces pues bueno para poder hacer nuestro trabajo de manera más óptima y ayudar mejor es importante no entorpecer al compañero no entorpecer al otro compañero voluntario al otro trabajador ¿vale? y hacer nuestro trabajo mejor posible coordinados ¿vale? y esto sin meternos en otros campos si por ejemplo nosotros somos por poner un ejemplo pues mira yo me encargo de las adopciones o yo me encargo a lo mejor de la parte de los paseos que todos los perros pasen al día o durante esta semana y demás en la coordinación de los paseos ¿vale? pues esta información que tenemos de los paseos que veamos del perro si el perro ha sido reactivo con X o mira nos han pasado estas circunstancias y el perro la ha solventado súper bien mira nos hemos encontrado con X llevar esta información por ejemplo al equipo de adopciones por poner un ejemplo o sea que podemos colaborar pero sin entrometernos en otras cosas sino cada uno en su rol en su papel exacto y a la vez muy importante que no nos pisemos ¿no? ¿quién está por encima? a ver ¿qué creéis? ¿quién está por encima? ¿trabajadores o voluntarios? en cada protector hay una estructura ¿no? hay como un organigrama igual que en cualquier empresa ¿no? es muy importante que entendamos que el órgano gestor gestiona tanto trabajadores como voluntarios y que los trabajadores tienen unas especializaciones unas tareas los voluntarios tienen otras en realidad no hace falta que nos pisemos para llevar mejor el trabajo ¿vale? nos adaptamos a cada uno ¿vale? nos adaptamos sobre todo a la especialización como decíamos antes tenemos cada uno el voluntariado en este refugio se encarga evidentemente de paseos y trabajos con los perros y el trabajador se encarga sobre todo de tema limpieza logística bla 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 y atención al adoptante nos pisemos ¿no? o si dentro del voluntariado hay ciertos equipos y hay voluntariado para los adoptantes hay voluntariado para los paseos tal 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 no es tan simple como veis o sea no es tan simple como pensáis al principio sí pero después no es tan fácil entonces hace falta nos coordinemos pero a la vez también hace falta que nos pisemos si yo no me encargo de voluntariado de adoptantes no me voy a poner a tener un adoptante si no estoy formada para ello y voy a dejar que la persona que sabe hacerlo lo haga aunque me apetezca un montón si me apetece un montón voy y le digo voy a colaborar en esto ¿cómo lo tengo que hacer? ¿me formáis? ¿me formo yo? ¿cómo lo hago? ¿me voy a colaborar? ¿me apetece mogollón? ¿vale? pues hazlo ¿no? me pongo a ello pero no me voy a poner a pisar a nadie ¿vale? es muy importante entonces a nivel de bases de bienestar de refugio ¿qué dirías tú Yoja? ¿qué dirías tú? pues estamos en las cinco libertades de bienestar animal primera libres de sed hambre y malnutrición ¿vale? o sea que tengan su comida lo más calidad posible y demás libres de discomporto importante que estén a gusto dentro de sus posibilidades libres de dolor lesiones enfermedades veterinarios sus revisiones sus vacunas ¿vale? que no haya un nada que esto les empeore ese bienestar libres de expresar su comportamiento natural son perros ¿vale? estar enjaulados todo el día y demás es una faena por no decir otra cosa es normal que están estresados es normal que estén agobiados pero ahí entra todo lo que es el enriquecimiento y todas las tareas que podemos ayudar para mejorar y darles cabida a estos comportamientos y estas expresiones naturales que de esto ya también hablaremos en el curso y importante pues libre de miedo libre de miedo o sea no hay nada peor que vivir con miedo con miedo y sentirte inseguro y sentirte mal que no estás en un lugar confortable que no sabes qué te va a pasar o si está o esta sensación de peligro constante esto es horroroso para cualquiera entonces estas son las cinco pilares de este bienestar estas cinco libertades que si no hay esto que es lo mínimo de lo mínimo empezamos a tener un gran problema hablaremos del bienestar animal en refugios en el curso tenemos varias clases sobre esto pero esta base es muy importante que la tengáis en cuenta cuando se trate de entender en qué estado están los perros ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? hay mil cosas que podemos hacer para hacer las cinco libertades del bienestar animal mejoren ¿vale? ya sea mejores paseos mejor estimulación mental mejor alimentación mejor manejo mejor trato ayuda en el comportamiento mil cosas ¿vale? mil cosas entonces cada uno tenemos que buscar maneras dentro de la formación dentro de nuestras habilidades capacidades etcétera para que esas cinco libertades mejoren un animal puede ser más o menos adoptable evidentemente esto va a ser una valoración global de ese animal de las características bueno esto implica esto ¿no? ver características la circunstancia de ese animal el comportamiento que lo hace más adaptable una familia u otra ¿vale? y evidentemente esto tenemos que adaptar a este individuo esos ejercicios o estas esas actividades para beneficiar que ese animal pueda salir adoptado en un ambiente óptimo para él es muy muy importante no solo trabajar a nivel global sino también individualizar a aquellos perros que lo necesiten exacto entonces hablando de este tipo de perros ¿vale? podemos hablar de perros más menos adoptables lo hemos hablado en un directo de Instagram lo hablaremos muchísimo más en el curso de hecho mi especialización de posgrado es de perros invisibles y me fui a un congreso en Eslovaquia a presentar mi proyecto ¿no? etcétera pero Yojal lleva muchos años también trabajando con ellos entonces tenemos que entender que los perros invisibles hay muchísimos y son todos aquellos que por sus características y circunstancias asociadas no salen en adopción tan fácilmente como el resto seniors enfermos con problemas de comportamiento los catalogados como potencialmente peligrosos hay cosas como el síndrome del perro negro mesticitos perros grandes depende de la zona hay unos más otros menos tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que ayudarles ¿vale? y sobre todo entender que no nos podemos olvidar de ellos visibilizarlos sobre todo visibilizarlos ¿vale? ¿no? Como hemos hablado no nos olvidemos de estos ¿no? de los invisibles sabemos que los cachorros son más fáciles de adoptar estos simpaticones son más fáciles de que terminen saliendo los jovencitos etcétera etcétera pero ¿qué pasa? que hay veces que estos perros que a lo mejor pues ha pasado un tiempo no se adoptan se quedan como atrás empiezan a estar más relegados y demás o empiezan a a presentar algún problema de comportamiento a ser menos manejable o menos adoptable ¿y qué pasa con esto? que a veces se quedan en segundo plano pues porque tiene miedo y es que tiene miedo no quiere salir pues entonces que no sale a pasear o lo que sea y se queda ahí en la jaula y ya cada vez ese miedo se va cronificando y se queda ahí y el perro pues al final termina más que no en la jaula y aquí no se olvidan ¿no? de ellos lo triste es que no solo que no salgan adoptados sino que incluso muchas veces el propio personal del refugio los propios voluntarios se olvidan de estos perros como que son los que llamamos ¿pero dónde va a estar mejor que aquí? si lleva toda la vida aquí ¿es justo para un perro por muy bien que los podamos ver tratar para que tenga una buena calidad de vida es justo para un perro estar toda su vida en una jaula realmente es ético ¿vale? entonces no hagamos invisibles a este tipo de animales aunque no salgan o que cuesten a salir adoptados nuestra misión es ayudar a que visibilizar ¿no? como ha dicho Marta y a que estos animales mejoren su bienestar para que salgan adoptados exacto pero tenemos otro tipo de perros que son los cachorros y los jóvenes ¿cuántos perros cachorros hay que llegan a la protectora o que nacen en la protectora y decimos bueno como es cachorro saldrá adoptado rápido y no nos ocupamos de ellos ¿no? o de seis meses en adelante no nos podemos olvidar de ellos o sea aunque parezcan adoptables y ahora no tengan problemas si no prevenimos y no les damos unas buenas bases de educación de bienestar de estimulación etcétera y cubrimos bien sus necesidades de cachorros y adolescentes pueden llegar a desarrollar problemas y convertirse en invisibles con lo cual no podemos olvidarlos de todos estos animales llamadas que llegan con sus madres otros que llegan con tres meses o otros que se encuentran en un contenedor con un día sin madre ¿no? tenemos que subirlos pero ¿qué pasa cuando hacen los tres meses? van al refugio y nadie se ocupa de su educación porque ya están en el refugio y ya están socializados ¿qué problemas van a desarrollar después en la data adulta cuando estén adoptados? si salen adoptados ¿no? entonces es muy importante que no nos olvidemos de todos ellos y ahí entramos con el enriquecimiento ambiental ¿vale? el enriquecimiento ambiental es un concepto que lo que se trata es de mejorar el ambiente para que el animal exprese sus conductas naturales ¿vale? mejore su actividad física emocional psicológica hablaremos más en profundidad del enriquecimiento ambiental hay muchas fases de enriquecimiento hay muchas maneras de enriquecer ¿vale? un refugio como hemos dicho ya no solo a nivel refugio global sino por grupos de manera individual y esto lo que nos va a ayudar es a mejorar la calidad de vida y a rebajar la ansiedad ¿no? la ansiedad el estrés de los animales que están en el centro que evidentemente sufren estrés pues ayudar a rebajar esta situación ¿vale? a poner todo como un poquito más en orden y en calma exacto y luego también muchas veces parece que el voluntariado tenga que ser paseo y no ¿vale? no hay solo paseos en el voluntariado en las parcelas jaulas patios etcétera pasan el 90% del tiempo de su día a día ¿vale? cuanto mejor estén en esos sitios mejor irán los paseos mimos cepillados juegos en la jaula enriquecimiento calma todo mejora el bienestar ¿vale? tenemos que luchar también para que las infraestructuras mejoren lo que hacemos allí en esas parcelas en esos patios en esas jaulas sea mucho mejor para ellos y para esto pues tenemos que tener en cuenta ¿no? la calma es que esto que a veces creemos que es como imposible ¿no? en un refugio yo por ahí tengo un vídeo que se ven bueno los alumnos ¿no? trabajando en el refugio donde todos los animales están en calma mientras pasean la gente por las puertas de las perreras y los animales están en calma en tranquilidad observando ¿vale? y el que el paso de la gente no lo suponga una fuente de estrés y de sobreexcitación hay estudios que indican que aquellos animales que presentan comportamientos más calmados o comportamientos de tranquilidad de simplemente estar sentados y de manera tranquila aumentan exponencialmente su capacidad de ser adoptados esto evidentemente es muy importante ahí también nos tenemos que ayudar ¿no? de todo lo que es estimulación mental de olfato desde tener el compañero ideal en la jaula o sea no ponerlos con cualquiera esto puede ser horroroso poner o sea medir mucho los compañeros de jaula no solo en la misma jaula sino en qué parte del refugio deben estar colocados esto también es muy importante porque todas las partes del refugio son importantes y nos pueden servir para ayudar a rebajar la ansiedad dentro del refugio ¿con quién salgo? ¿con quién no salgo? ¿necesario de estar en el mismo compañero dentro de la jaula que fuera? o sea todas estas cosas son muy importantes que a veces no la tenemos en cuenta y esto ayuda muchísimo a mejorar esa calidad de vida y sobre todo a rebajar los niveles de ansiedad espectacular exacto y luego ya por último por acabar lo más importante es la comunicación lo más importante ¿vale? o sea los que pasamos más tiempo de calidad con el animal somos los voluntarios porque os aseguro que cuando trabajas en un refugio si hay alguien trabajando trabajador de refugios aquí decidlo ¿cuánto tiempo tenéis para pasar tiempo de calidad con el animal al día en vuestra jornada laboral? que cuando yo era trabajadora de un refugio tenía al máximo como mucho media hora al día para estar con alguno de los perros si es que tenía tiempo ese día ¿no? en cambio un voluntario va y pasa tiempo de calidad entonces oportunidad obligación y responsabilidad de observar comunicar y apuntar todo lo que creamos que está pasando es muy real ¿vale? porque esto es información que luego podemos comunicar al trabajador es quien va a poder ayudar al veterinario al equipo de etología de educación etcétera a mejorar después el bienestar del animal o para hablar con el adoptante o para X ¿no? los que lo detectamos somos nosotros somos como la primera línea ¿no? estamos en primera línea de fuego por así decirlo entonces tenemos que apuntarlo todo y es muy importante que nos comuniquemos bien esta pizarra por ejemplo era una de las que teníamos en la protectora y apuntábamos todo lo que veíamos aquí realmente entonces muy importante que observemos qué está pasando si hay algo fuera de lo normal una caca fuera de lo normal un X ¿no? se ha comido algo se rasca más hoy no quiere caminar hoy ha vomitado o yo qué sé se ha peleado con X perro o está saliendo con más miedo lo tenemos que poder detectar porque si no después el equipo que se encarga de otras cosas si es otro equipo de voluntariado unos trabajadores X un equipo de trabajadores o sea pueda ponerse manos a la obra ¿vale? y sobre todo también podemos apuntar cosas que luego sirvan para enfocar mejor la adopción del animal pues este animal hace X bueno pues vamos a ver el tipo de familia le encajaría ¿no? yo me acuerdo que Johanna hacíamos unas fichas en base de lo que trabajamos con cada animal veíamos el perfil de tipo de familia que podría acudar con él no es tan difícil evaluar esto en el día a día y sobre todo para la gente que se dedica a las adopciones los que nos dedicamos a esto es información súper esencial ¿vale? entonces bueno hasta aquí hemos visto 50 ideas Johanna si quieres resumir bueno pues nada lo que hemos visto intentar ser la mejor versión de nosotros y ayudar de la manera más óptima a los animales que viven ahí en el refugio ¿para qué? para que al final terminen siendo adoptados con esas familias ideales para ellos y que ellos puedan sacar todo ese gran potencial que nosotros también vemos en ellos hemos visto el refugio cómo podemos ayudar los objetivos el refugio de las emociones esas creencias y esos mitos que muchos tenemos por ahí las bases del bienestar esas bases plantearnos si todo el mundo realmente puede ser voluntario o no y sobre todo cuando ya somos voluntarios ¿qué? o sea que a partir de ahora ¿qué podemos aportar? exacto entonces a partir de ahora ¿qué puede pasar? obviamente os mandaremos esta grabación la tendréis os quedáis con estas 50 ideas nociones estructuradas pero son nociones básicas para poder ir consultando los puntos e ir haciendo ¿vale? esto es totalmente lícito y genial adelante la grabación será vuestra ¿vale? también tenemos una formación ¿vale? que creemos que os puede mejorar muchísimo la experiencia de voluntariado entonces os lo explicamos ¿vale? si os apetece ayudar más y mejor a los animales que creo que por eso estáis aquí si os apetece ¿vale? si os queréis poder utilizar todas vuestras emociones sentimientos etcétera en vuestro favor y de los animales a los que ayudáis sobre todo si os gustaría poder trabajar sabiendo en todo momento lo que hacéis en equipo para la mejora del bienestar de los animales y sobre todo entendiendo lo que hacéis ¿vale? tenemos el curso de quiero ser voluntario ¿vale? esto es algo que ya os venía diciendo en el mail es la segunda vez que lo vamos a hacer hace dos años que nos lo hacemos este curso porque queríamos mejorarlo un montón y ahora os explico de qué va ¿vale? el curso dura ocho semanas las plazas son limitadas porque básicamente no cabe todo el mundo porque somos dos personas dando el seguimiento ¿vale? ahora os explico un poco más de qué va entonces las fechas del curso empezaremos el 14 de septiembre eso viene siendo el lunes que viene no el otro ¿vale? en una semana y media dos semanas perdón y acabaremos el 15 de noviembre son dos semanas seguidas ¿vale? entonces esta es la edición de 2020 seguramente en 2021 va a haber otra no sabemos porque la anterior fue 2018 principios de 2019 ¿vale? o sea hace casi casi dos años que no lo hacemos en este curso en este curso tenéis el seguimiento y el apoyo total con las dos ¿vale? tanto con Yoja como conmigo tenéis material semanal bastante además ¿vale? tenéis un webinar semanal que haremos a través de Zoom para hablar de todos los casos para todas las dudas todo ¿vale? cada semana tendréis ejercicios prácticos cada semana o sea os vamos a dar bastante caña para que realmente podáis estructurar hay ejercicios de cómo organizar los espacios del refugio hay ejercicios de cómo hacer un plan de adopción un plan de marketing un plan de mil cosas ¿vale? entonces os explico un poquito el temario ¿vale? tenemos bastantes clases y vamos a meter más cosas primero hablaremos de cómo movernos en un refugio la gestión corporal gestión de espacios estructura de refugios para maximizar el bienestar ejecutar el compañero ideal de cada perro hacer rotación de jaulas los invisibles y con necesidades especiales gestión emocional humana para mejorar un mejor voluntariado trabajo en equipo y gestión de conflictos entre el personal gestión de adopciones ferias y actividades exteriores gestión del voluntariado casas de acogida lenguaje canino desarrollo y profundización en cada etapa de la vida del animal o sea, ontogenia de la conducta trabajo con perros de educación canina ¿vale? de etología perros con problemas de comportamiento hablaremos a full de enriquecimiento ambiental de comportamientos que mejoran la adoptabilidad de los paseos de gestión de conflictos de gestión de conflictos entre animales de estar animal de economía de refugios y de bastantes cosas más que no están en el temario porque o bien no las he añadido a la web porque no me ha dado tiempo o no me he acordado o las añadiremos en la próxima edición ¿vale? entonces aparte de las clases os explico tenemos más de 12 masterclases de invitados especialistas que algunos están por aquí creo recordar a ver si hay alguno por aquí podéis decir algo en el chat chicos hay muchas ahora os explico ¿vale? pero va a haber más tenemos el grupo privado de Facebook para los alumnos ¿vale? en el que podréis ir colgando los ejercicios y eso se iremos corrigiendo poco a poco y tenemos módulos de especialización o sea no todo el mundo va a estudiar lo mismo van a hacer las mismas clases ni van a acabar dedicándose a lo mismo en el refugio ¿no? con lo cual también podéis ir mirando las clases que más os interesen entonces a nivel de masterclases especializadas tenemos ¿cuál es la importancia de la formación y por qué ayudamos en refugios? una clase especializada de rescates sobre todo de gatos pero también de perros una clase especial de comportamiento felino legislación ¿vale? por una abogada de una abogada especializada en derecho animal antrozoología aplicada a refugios hechos por la doctora Paula Calvo patologías que derivan en problemas de comportamiento o sea medicina del comportamiento economía de refugio fisioterapia y rehabilitación gestión emocional humana en protectoras esto está hecho por una psicóloga de humana a veces educadora canina y etóloga gestión y visión de la dirección del refugio y tenemos bastantes más que van a venir ¿vale? más de deportes temas de intervenciones más temas de adopciones temas de fotografía bastantes más cosas que van a venir ¿por qué? porque queremos que este curso sea el más completo ¿vale? a nivel de formación en habla hispana a nivel de voluntariado ¿vale? entonces a nivel rápido un resumillo ¿vale? tenéis material y teoría durante ocho semanas los ocho webinars de revisión y dudas en directo será con las dos a la semana revisión de las tareas y ejercicios prácticos tenemos más de doce pero es que van a ser creo que más de quince no estoy segura pero estamos hablando todavía pero son un montón ¿vale? se nos ha ido la olla totalmente acceso al grupo privado de Facebook donde además está muy guay porque podréis hacer networking con la gente que está dentro con los otros alumnos módulos de especialización adaptados a vuestras necesidades tenéis acceso a toda la vida al contenido y a todas las actualizaciones y la gente que ya habéis hecho el curso lo sabéis podéis cursarlo las veces que queráis una vez lo cogéis ¿vale? una vez os inscribís al curso las chicas que entraron en 2018-2019 ahora lo pueden volver a hacer sin coste ninguno ¿vale? con lo cual podéis hacer el curso las veces que queráis entonces el curso vale de 157 euros ¿vale? pero el tema del COVID hemos decidido adaptar un poquito el plan de cuotas ¿vale? podéis apuntaros con una sola cuota de 157 con dos de 84 son mensuales ¿vale? las cuotas o con cinco de 37 la de cinco os explico son más meses de lo que dura el curso pero hemos decidido hacer como un voto de confianza sabiendo que la situación económica que hay y que no queremos dejar a nadie fuera por tema de economía hemos decidido que vamos a confiar en que los vais a pagar ¿vale? vais a hacer las cinco cuotas la gente que queráis pero aunque haya acabado el curso si al final hay un tema de que no podéis acabar de pagar las cuotas ya hablaremos ¿vale? de todo esto entonces voy a dejaros el enlace aquí y os lo voy a poner en el chat por si os queréis apuntar simplemente un momento que os lo mando a ver nos preguntan por pesos argentinos no tengo ni idea habría que convertirme espera 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 un momento curso USV aquí está ¿vale? aquí tenéis el enlace ¿vale? los horarios los adaptaremos a los alumnos que estéis ¿vale? seguramente los webinars serán en horario de tarde de España para que todo la TAM cuadre ¿vale? el curso inicia el 14 de septiembre ahora os explico más ahora vamos a dudas cosas importantes si entráis en la web ¿vale? y le dais al botón de me apunto el mismo check out os convierte a vuestra moneda ¿vale? o sea que podéis ir y mirarlo ¿vale? es automático entonces si entráis este fin de hasta el 5 ¿vale? es un 20% de descuento ¿vale? con este código webinar QSV lo voy a volver a apuntar aquí ¿vale? los que ya lo hicisteis y se lo repetimos tenéis que hacer algo os mandaré un mail relax con eso que os mando un mail ¿vale? HTTPS a ver que acabo de escribir esto a ver curso y el código del 20% de descuento es webinar quiero ser voluntario QSV ¿vale? lo dejo aquí entonces os vuelvo a repetir un poquito lo que os podéis llevar del curso que realmente me parece súper esencial ¿vale? ayudar directamente a mejorar la calidad de vida de los animales mejorar su adoptabilidad son como los dos objetivos más grandes entenderles y saber cómo adaptar tu trabajo a cada uno de ellos esto es maravilloso cuando te das cuenta de hecho Noelia Gago estás por aquí puedes recordar por el chat una conversación que tú y yo tuvimos un día hablábamos de cómo de golpe todo encajaba en nuestra mente y veías como que entendías a cada perro sabiendo lo que hacías y por qué lo hacías a ver si recuerdas tú mejor de lo que dijimos porque ahora mismo me acaba de venir a la mente pero lo tengo como desordenado ¿qué más? os llevaréis pasarlo bien poder gestionar vuestras emociones ¿vale? mientras trabajáis con ellos que es algo maravilloso también subir ayudar a subir de manera espectacular los números de adopciones de calidad o sea adopciones sin retorno al refugio o adopciones sin problemas después de conflictos etcétera bajar el número de retornos lo que ya comentaba no sentiros perdidos en un refugio y saber actuar en cada situación que se os presente no ser a personas como vosotros que quieran cambiar el mundo a mejor este mundo del mundo a mejor y trabajar junto a ellos y tener ideas de proyectos preciosos que han salido cosas preciosas a través de la primera edición del curso ¿vale? y desarrollarlos con éxito entonces pasamos a dudas hay una cosa que me gustaría ¿vale? y es que si alguna de las antiguas alumnas esté por aquí os apetece compartir un poco cómo fue vuestra experiencia poned cositas en el chat por fin me apetece un montón creo que Ayoha también hombre está aquí Samantha también está Sam por aquí preguntan ¿está enfocado también para colonias felinas? habrá cosas habrá cosas también intentaremos meter cositas voy a dejo de compartir alguna de las antiguas alumnas si quiere puede levantar la mano si queréis y a ver quiero dejar de compartir pantalla aquí y hablamos tranquilamente y si no vamos a dudas a ver ¿alguien quiere decir algo? y si no dudas a ver a ver debo a Noelia súper concentrada por aquí a ver Noelia escribir es complicada pero después del curso me di cuenta que hacía según qué sin saberlo y sobre todo entendí muchas cosas además lo que gané fue confianza sí no sé si quieres te doy audio ahora hola es que sobre todo lo que me di cuenta es entender por qué había veces que lo que hacía resultaba ¿vale? y sobre todo el el ganar confianza con según qué tipo de perros que muchas veces son esponjas emocionales porque han tenido una mochila que los hace muy receptivos a según qué y darte cuenta de que muchas veces eres tú la que has de cambiar él no tiene él no tiene el problema muchas veces eres tú y me gustó mucho esa parte que disteis en el curso creo que es de lo mejor entenderte tú para entender no solo esas respuestas emocionales del perro sino también en qué parte del refugio ¿vale? que a lo mejor nos sirves para según qué ¿vale? entender realmente el refugio y lo que tú sirves dentro del refugio es sacarte provecho y hacer ver que los demás vean ese ese potencial que tú puedes tener ¿vale? y eso me gustó muchísimo porque lo hiciste de una manera muy sutil en donde no te das cuenta y te va encajando todo no es aquello de tienes que cambiar o el problema eres tú no fue muy sutil y y ostras eso eso es importante ¿vale? porque en ningún en ningún momento te sientes como uff que inútil era hasta ahora que guay joven es que estáis todas por aquí me hace mucha ilusión está Laura está está he visto a Alba por aquí también ¿qué has dicho Alba? Nerea también está por aquí Nerea está camuflada pero está está ¿no? vale vale a ver Laura tiene la mano levantada espera que te dé audio te silencio Noe gracias Noe queremos un montón ya lo sabes a ver solicitar ya lo he hecho no te puedo dar audio Laura dátelo tú misma a ver si ahí perfecto hola jefa ¿cómo que jefa? siempre me queda así a cuadros contigo Laura tía madre mía que guay vale sí claro porque os habéis saltado uno de los trabajos que hace un voluntario ¿cuál? que es lo que normalmente el de figurante para el educador canino es verdad porque Laura viene conmigo a la protectora a ayudarme a trabajar con los perros que es verdad es verdad es verdad eso es verdad pero es muy es esencial en realidad porque nos ayudáis un maligno ¿qué más decís por aquí gracias Laura tía que sois las mejores a ver que no estaba luego ah pues dale dale Marta nos piden el costo del curso ¿vale? si puedes poner otra vez pongo la diapo la diapo para que ¿puedo seguir? sí dale dale yo voy buscando la diapo vale pues yo fui la lista y y lo que hice fue antes de entrar en en el mundo del voluntariado fue buscarme información y entonces encontré a Marta y a yohana gracias a pat así que yo fui al revés primero me informé y después me tiré a la piscina qué guay bueno aquí tenéis la web gracias Laura de verdad quiero un tanto te echo tanto de menos estando aquí en Andorra madre mía tío os echo mucho de menos a muchas joder como se nota de vivir lejos tío y ojalá te entiendo bien vale aquí tenéis vale la web si clicáis arriba de todo en el botón me apunto o más abajo en cualquiera de las tres opciones vale tenéis las cuotas vale os voy a voy a entrar por ejemplo aquí vale es el check out el check out en el carrito de la compra vale os convierte a vuestra moneda tranquilamente podéis escoger la cuota que queréis y poner el descuento donde queréis vale y el descuento es aplicable en todas las cuotas vale en todos los planes de cuotas voy a ver si me carga porque mi ordenador con el zoom va al ritmo que sea yo ojalá si quieres ir leyendo dudas o cosas que han dicho las alumnas o así a ver que busco por aquí preguntaban por hombres porque solo ven mujeres y que hay algún hombre por ahí hay hombres hay hombres hay hombres a ver si conseguimos que entre al curso algún hombre por favor chicos maniféstense Marta a nivel de organización estructuración de cheniles etcétera fue brutal ver la importancia de la organización interna a ver Sam yo me tengo que ir que tengo ahora otras gestiones de gatos ferales así que no levanto la mano pero para mí es un curso que debería hacerlo todo personal de protectores y perreras porque lo que yo he visto es que en realidad la mayoría ni siquiera entiende de nada del lenguaje canino siguen usando métodos aversivos incluso con perros miedosos bueno un sinfín de cosas que veo que se hace mal así que para mí es un curso imprescindible muchas gracias chicas más gente como ustedes lo que hace falta que te quiero Sam espero verte prontito que te tengo más cerca ojalá a ver si yo bajo a Canarias algún día y os veo también madre mía aquí estamos con calor pero estamos aquí aquí hace frío estamos a 5 grados por las mañanas madre mía vale entonces si vais aquí al check out vale solo tenéis que clicar en cualquiera de los botones de voy me apunto o aquí vale nos piden que si podemos volver a poner el temario del curso voy os explico esto vale si aquí ponéis el código vale si lo eliminamos y pongo aquí webinar este vale le doy a aplicar y automáticamente me aplica el descuento vale en euros o en la moneda que sea vale me lo aplica aquí y puede ser en cualquiera de las cuotas vale aquí elegís la cuota esta más Mario os lo pongo que está aquí en la web también vale lo tenéis aquí en la web también vale tenemos todo esto gestión de gestión corporal gestión de espacios estructura de refugios rotación de jaulas compañeros de perros perros invisibles gestión emocional humana trabajo en equipo gestión de conflictos entre el personal gestión de adopciones perias gestión de voluntariado casas de acogida lenguaje canino vale ontogenia de la conducta o sea desarrollo y profundización en cada etapa de la vida del animal trabajo con perros con problemas de comportamiento enriquecimiento ambiental comportamientos que mejoran la dotabilidad en el paseo con perros de refugio gestión de conflictos bienestar animal economía de refugios y luego las masterclasses tenemos todas estas y van a venir como siete más vale entonces mira nos preguntan que si las clases se graban para saber si en el caso del curso para ser más compatibles si normalmente las grabamos vale grabamos en las clases y luego también tenemos tutoría que también las solemos grabar luego a ver que es que es que van escribiendo y se me va yendo para arriba es normal fecha de inscripción el 13 el domingo 13 de septiembre vale de COVID podemos hablar si ya sabéis que el temario es adaptado adaptable y mejorable a los alumnos y Noelia tiene una lista muy larga siempre me pide que complemente cosas en el curso entonces vamos a recoger todo eso y meteremos cosillas si meteremos cosas porque además el tema COVID puede ser muy interesante hablar de protocolos hablar de prevención hablar de todas estas cosas creo que lo podemos hablar ¿no Yoja? me parece si si bueno de hecho ahora todos los protocolos que estamos haciendo nosotros se incluyen el COVID exacto los protocolos que estamos haciendo para organizaciones públicas el tema de refugios y centros pues esta parte se tiene que contemplar porque bueno es lo que hay no nos queda otra exacto ¿qué horarios es? haremos las clases por la tarde ¿vale? esto queda grabado todo, todo, todo pero las haremos por la tarde porque por ejemplo Sara que la veo por aquí que está en Perú si estuviera en el curso pues se podría venir estando al mediodía o por la mañana ¿vale? son creo que siete horas menos ¿qué más preguntabais por aquí? ¿alguien ha preguntado? no sé algo de las masterclasses a ver a ver, a ver aquí ya lo he preguntado pero no lo debéis haber visto ya es que se nos pasan las preguntas ¿sería posible recibir las masterclasses por determinado precio? va todo en pack porque creemos que es la formación o sea la formación que necesitáis ¿vale? que todo el mundo necesita al iniciar o al estar en un refugio y al momento no es que nos planteamos separar las masterclasses en realidad son un añadido al curso ¿vale? son súper interesantes además creo que que si solo nos enfocamos en masterclasses específicas pero no trabajamos en la base del bienestar o sea creo que no tiene ningún sentido exacto creo que va todo es todo un engranaje al final tenemos que ir como paso por paso o sea esto ¿no? las masterclasses al final es un añadido a un plus de este bienestar que ya trabajamos de base sí o sea la idea es que tenéis la formación troncal y después las masterclasses ¿vale? que el que es casa de acogida le sirva que el que rescata le sirva el que puede ayudar a un veterinario a nivel de rehabilitación o quiera entender mejor el tema de medicina y el comportamiento le sirva ¿vale? la parte troncal es la que trabajamos semana a semana vosotras y luego ya las masterclasses ¿no? todo esto hombre Nerea ahora ya no estás camuflada ya te veo guay verte otra vez por aquí a ver a ver lo del código de descuento y la info lo van a mandar por correo sí lo voy a mandar todo mañana por la mañana ¿vale? a ver qué guay hay una fecha límite ya lo hemos dicho el 13 de septiembre a ver me interesaría mucho la parte de ubicar y rotar los perros en un refugio muy poblado 150 y con chicos para probar los perros sí todo esto lo tratamos todo esto lo tratamos a ver sí son 7 horas de Perú a ver uy se me pasan ¿hasta cuándo tenéis el plazo de matrícula? hasta el día 28 no me podría apuntar estamos a 4 hasta el 13 el 14 empezamos el curso pero escríbenos por privado y tal a ver a ver que a ver si podemos hacer algo no creo ¿vale? porque empezamos el 14 por eso hemos puesto el plan de 5 cuotas ¿vale? que en realidad con el descuento se os quedan en 5 cuotas de 20 euros al mes ¿vale? este Malinois que se va a pasear te dicen por aquí ¿deis algún tipo de certificado diplomado del curso? podemos hablarlo de hecho sí se dio ¿no? sí lo dimos sí 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 si hacemos un un pdf con 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 su diplomita ¿vale? evidentemente para esto tenéis que completar porque tendréis deberes ¿vale? o sea no es solo información tenéis deberes y y cositas que os vamos a ir pidiendo para nosotros verificar que realmente toda la información que os estamos dando se está realmente aprovechando se está entendiendo y se está realmente pues tener clara ¿no? entonces cuando se manden todas las necesidades que cumplidas pues se os pide este certificado ¿vale? con vuestro nombrecito así muy cuco sí lo ha hecho lo hicimos bonito también no pero en realidad está guay porque además te pueden convalidar horas después de alguna cosa más ¿vale? o sea se puede se puede hablar y esto lo lo vamos a hacer a ver en youtube se puede ver esta charla ¿cómo lo buscamos? no en youtube no se va a poder ver os la voy a mandar yo por mail básicamente ¿vale? solo la gente que estáis apuntadas a la charla volveremos a crear un refugio perfecto bueno yo no creo en la perfección Laura ya lo sabes nadie es perfecto aunque pongan esa cara de ilusión yo lo sé nadie es perfecto Laura lo haremos lo mejor que podamos ya lo sabéis como siempre ¿las clases serían todas las tardes? no una tarde a la semana ¿vale? cuenta dos horas o así más o menos y luego las clases del curso las puedes ver cuando te dé la gana básicamente cuando tú quieras ¿vale? a ver a ver ¿van a haber deberes con partes prácticas? sí es decir habrá deberes de crear un documento y subirlo con algún plan con alguna opción ¿vale? con pensar en cosas que podéis hacer etcétera luego lo que vamos a hacer también la otra vez hicimos parejas ¿vale? luego también ejercicios individuales lo que vamos a hacer también es algún ejercicio práctico que podáis grabar y subir ¿vale? la de hoy ¿dónde se puede ver? ¿la van a mandar? sí la vamos a mandar pero la voy a mandar por mail mañana por la mañana a ver ¿qué más? ¿me has dado alguna pregunta? ¿alguien tiene más preguntas? chicos chicas a ver a ver a ver entre es que ya quiere salir sí Lía Lía antes y ya no ya está ya se le ha pasado a ver ¿más gente de Cataluña por aquí? sí hay un montón de gente de Cataluña por aquí sí ya sí hasta Noelia hasta Alba hasta Laura ahora no veo más gente por aquí pero del curso hay un montón de gente de Cataluña ¿cuántas plazas hay? a próxima 30 sí no nos da la vida para más pensad que tenemos que revisar todo todo lo que mandáis las dudas muchas veces nos mandáis vídeos específicos de perros del refugio ¿no? que queréis mejorar y claro tenemos que mirarlo entonces no nos da para todo entonces las plazas son muy están limitadas por esto mismo para intentar que sea lo más aprovechoso para todo y lo más posible de ayudar ¿no? exacto en cuanto a las opciones de pago a ver os comparto pantalla de la web ¿vale? a ver la web os la he puesto ¿no? en el chat ya Joja ¿puedes volver a ponerla? la voy a copiar otra vez aquí en el chat a ver aquí está y ahora con las nuevas funcionalidades de Zoom que Zoom permite ahora hacer salitas pequeñas vamos a hacer ejercicios con estos con esto de las salitas pequeñas ya veréis vamos a hacer cosas muy guays aquí está ¿vale? por si acaso Joja cópiate esto y si alguien lo vuelve a pedir lo volvemos a mandar ¿vale? mientras comparto pantalla y así vale cuando vais a Checkout ¿vale? opciones de pago tenéis aquí opciones varias tarjeta de crédito saldo de la cuenta de Hotmart que es el campus pero bueno esto no hace falta podéis pagar con Paypal con Google Pay con Samsung Pay con dos tarjetas con una ¿vale? tenéis mil opciones según el país en el que estéis os permitirá una cosa u otra pero básicamente las grandes son estas Paypal tarjeta y pueden ser dos tarjetas en lugar de una Samsung Pay o Google Pay luego podéis preguntar por chat ¿vale? aquí podéis preguntar por mail tenéis el enlace aquí o por Whatsapp aquí ¿vale? no me llaméis no cojo el teléfono ¿vale? pero tenéis el Whatsapp podéis mandar Whatsapp pero sobre todo podéis mandar mail ¿vale? sobre todo por mail ¿vale? a mí o a Joja ¿vale? si quieres dejar los correos el mío es marta arroba rumbo canino punto com es que no veo el chat si estoy compartiendo pantalla a ver aquí vale Joja nos está escribiendo si no no te veo no nos dan saludos y poco más y yo estoy aquí que me está dando con la cabeza en plan de quiero salir ya vale ¿y tu mail de contacto Joja? era mira os lo pongo aquí ¿vale? vale el mío es este ¿vale? si tenéis cualquier duda preguntadnos ¿vale? yo os iré mandando mails esta semana que queda luego aquí si cambiáis de país por ejemplo podéis ver las conversiones a otro a otro a otra moneda ¿vale? si aquí por ejemplo decíais en soles ¿veo? a ver aquí está ¿vale? es eh puntuación nadie lee mis preguntas pregunta que ahora sí está ya a ver a ver a ver nadie lee mis preguntas a ver ¿hay fechas espacias para los pagos divididos? ah especiales no 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 lo hemos puesto así por el tema COVID ¿vale? lo único que caduca es el descuento caduca el domingo básicamente ¿vale? ¿hay un certificado de diploma? sí lo hemos dicho antes sí sí lo hay sí lo vamos a hacer ¿vale? ¿qué más? ¿qué más chiquis? chicos chicas ¿qué os ha parecido el webinar? por cierto ¿os ha gustado el contenido? ¿os ha gustado lo que lo que hemos hablado? ¿habéis aprendido? ¿os habéis llevado cosas? ¿creéis que podríais empezar a aplicar alguna cosa ya? ¿cómo lo veis? nada simplemente comentaros mientras acabamos de las dudas ¿vale? entrad en la web y trastead todo ¿vale? podéis apuntaros desde este botón ¿vale? y aquí podéis leer nuestras presentaciones aquí tenéis las características del curso otra vez ¿vale? el temario las masterclasses y aquí tenéis un poco los testimonios de las alumnas son unos soletes que las amo con locura a todas ellas y y aquí tenéis otra vez ¿vale? el tema de las cuotas etcétera dudas técnicas ¿vale? que si no se resuelven con esto entonces no lo escribís ¿vale? pero tenéis aquí dudas ¿vale? también frequent asked questions o algo así y aquí tenéis otro botón por si os queréis apuntar voy a dejar de compartir porque así veo el chat bueno todos dicen que bueno muy útil muy interesante gracias a todos por aguantarnos durante una hora larga ya ves gracias gracias por aguantarnos de verdad o sea ya casi llevamos dos horas a ti lo que te falta es tiempo Raquel ya lo sé pero Raquel lo está dando todo también en la academia o sea está muy guay estáis encantados que guay estoy súper contenta y sí esta nueva edición va a ver cosas muy chulas a ver qué decís por aquí hay clases especiales de Zoom me vuelve loca esta cosa a mí también me gusta mucho drastear con herramientas y las que están en otros cursos conmigo ya lo han visto que a la que hay algo nuevo lo trasteo y monto cosas nuevas con Zoom es que me flipa no lo puedo evitar no lo puedo evitar o sea que sí habrá clases o sea las clases se dan por Zoom a ver qué guay chicos que os guste tanto qué guay vale a ver más dudas consulta me permitirían dar una información por audio y les apoyamos con publicidad el curso no he entendido la pregunta a ver porfa el costo del curso para Colombia pues si quieres te lo miro a ver me encantó chicas más dudas aquí no bueno hemos hemos trabajado muchos en muchos asociaciones sí que hemos creado asociaciones privadas sí que sí que hemos creado como tal y hemos ayudado a gestionar muchos refugios sí a ver voy a poner la pantalla para no sé que me preguntaba el tema de Colombia nosotros no tenemos un refugio pero sí que colaboramos con bastantes a ver tema Colombia aquí está os lo dejo aquí que ya me he convertido en la moneda vale me sale esto una cuota dos o cinco con el con el código de descuento aplicado vale tenéis aquí perro dicen algo por el chat no lo veo a ver que si el contenido también se aplicaba para refugios donde la sectorización de perros no es posible aún y uy espera que se me ha vuelto ahí y bueno Google hace la conversión según el tipo de cambio al día vale que se me ha pasado sí sí es aplicable para este tipo de refugios porque hemos trabajado en ellos también vale sí es que queremos que otros rescatistas usen nuestra aplicación de rescate animal que se va para arriba y nosotros publicitamos su curso 3,2, Chile entonces quería saber si pudieran pedir la palabra para explicar de qué trata mira te propongo otra cosa os propongo otra cosa de Fundación Miao porque no hacemos un directo en redes vale y lo hablamos escríbeme por privado de Instagram y hacemos un directo en Facebook por ejemplo con con Yoja y conmigo vale ¿qué os parece? ¿empezo argentino? pues no lo sé voy a mirarlo mi ordenador va muy lento cuando está en su puesto pero bueno si os esperáis os lo digo espérate quizá podéis hacer una clase práctica del curso desde el REFU La Gnoguera no os pillan muy lejos bueno ahora un poquito sí porque Marta está en Andorra y estoy en Tenerife en las Islas Canarias poquillo lejos y creo que no queda ahora a ver yo me puedo bajar podemos hacer formaciones allí pero el curso online es el curso online vamos a hacerlo online de momento vale a ver a ver tú escríbenos por redes sociales vale a ver ¿qué más? si no se tiene perro ni se trabaja aún con ellos ¿cómo se podrán hacer las prácticas? pues Noelia os puede decir muchas cosas porque no tiene perro y sí trabajaba en el refugio pero no tenía perro para hacer prácticas o sea que realmente aprendió Nerea creo que igual ¿no? ¿creo recordar? ¿verdad que sí? pues eso se puede hacer no te preocupes por eso ¿empecías por Andorra? ¿para moverse por el refugio sería sí podría ser muy útil hablemoslo tú escríbeme un mail hablemoslo pero eso sí no sé dónde queda la nuguera ahora mismo la verdad es de Andorra a ver Argentina voy a poner la pantalla otra vez un momento aquí a ver ¿lo veis? ¿alguien me puede confirmar que se ve? todavía no ahora sí vale pues aquí lo tenéis ¿vale? estas tres posibilidades ya con el descuento aplicado ¿vale? aquí está el descuento esto a ver no sé qué decís más a ver a ver vale bueno nada simplemente esto que que muchas gracias por habernos aguantado una hora y media la verdad estoy súper contenta ay se está apuntando gente ya ¿eh? guay ilusión estoy súper contenta bueno eso yo mañana os enviaré la grabación ¿vale? a todos os iré enviando mails durante esta semana solo recordaros os ¿tienes copiado el enlace de la landing de la web yoja con el código ¿los puedes poner aquí otra vez? ahí está vale ahí tenéis el enlace guardaroslo el descuento guardaroslo el descuento es lo único que aduca el domingo ¿vale? y a partir de aquí ¿vale? vamos hablando cualquier duda que tengáis por mail cualquier cosa que tengáis por mail y pensároslo hasta el 13 tenéis tiempo sin problemas ¿vale? y vemos que llegamos a las 30 X plazas ¿vale? que sean las máximas os mandaremos un mail para decir cerramos plazas ¿vale? básicamente pero vamos a ver ¿vale? vamos a ir viendo a ver bueno sí tranquilas iros tranquilas nada súper muchísimas gracias de verdad y mira ponemos la foto divertida que teníamos o no y oja tienes el tienes el audio quitado a ver no tienes audio y oja o soy yo a ver a ver a ver te he solicitado te lo tienes que dar tú misma ahora es que no sé por qué está silenciado y no podía reactivarlo y yo a ver va a pasar lo mismo no te preocupes vale voy a hacer un repaso rápido ¿vale? así rápido nada simplemente que es del 14 de septiembre al 15 de noviembre son ocho semanas ¿vale? dos meses dos mesesitos ¿vale? juntitas todas todos ¿vale? ojalá entre algún hombre para romper el mito de que todos somos mujeres porque la otra edición fueron todos mujeres material semanal ¿vale? las clases troncales semanales webinar semanal ¿vale? las clases las podéis hacer cuando os dé la gana y habrá cosas nuevas también y cosas prácticas nuevas ejercicios prácticos para cada semana que sirve haciendo vuestros ritmos el problema pero habrá ejercicios prácticos habrá diploma al final el temario lo tenéis en la web no me voy a alargar otra vez con esto tenéis las masterclasses también de especialistas porque realmente son brutales ¿vale? el grupo de facebook donde podéis hacer networking con los otros alumnos con los alumnos de las ediciones anteriores etcétera módulos de especialización ¿vale? que iremos haciendo las masterclasses ya os las he dicho y tenéis acceso para toda la vida al contenido las actualizaciones que se vayan haciendo y podrás podréis ir volviendo volviendo a hacer el curso en cada edición que abramos plazas ¿vale? sin nada más nada material y teoría durante ocho semanas ocho webinars de revisión y dudas revisión de las tareas más de doce masterclasses acceso al grupo privado de facebook y los módulos ¿vale? y nada eso recordaros que en euros son 157 pero tenéis las tres posibilidades de cuotas en el check out tenéis las conversiones a monedas de hecho lo habéis visto en directo que he ido cambiando de país y me he ido convirtiendo en la moneda ¿vale? y nada esta es la web ¿vale? y tenéis descuento 20% hasta el domingo ¿vale? mañana os envío absolutamente todo ¿vale? y lo que teníamos esta foto me hace especial ilusión ponerla porque esta foto tiene más de dos años ya esta foto ¿no? Johan sí de dos y de tres yo creo ya sí hace tiempo ya porque este día ¿vale? veníamos a hacer una sesión con un perrete con uno de mis primeros casos Johan me estuvo ayudando un montón yo fui a aprender con ella ese día fue el día en que yo le comenté el proyecto de quiero ser voluntario que luego salió el nombre y todo y ella me dijo sí voy a ir contigo a muerte y le dije hostia y de aquí salió el curso y de aquí ha salido cosas como este webinar etcétera 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 con lo cual esta foto me hace como especial ilusión porque fue el día en que realmente empezó todo esto y esto hace pues eso sí con este perro empezamos hace tres años ya o sea que sí ahora tres años ya y nada gracias por haber estado aquí hasta el final voy a ver vamos a ver los últimos comentarios que hay en el chat a ver que es que me tardan en encargarme me está durmiendo la luna pues vete Carolina vete 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 a por la luna vete corre nada nos vemos pronto vale os mandaré esto y cuál es el código de descuento webinar qsv mira lo pongo aquí ahí está vale cualquier cosa por mail y vamos contestando vale mañana os mando todo ahora chiquis nos vemos muchas gracias nos vemos en el curso o por las redes vaya exacto o por las redes o por donde sea me da igual y ya sabéis en un bocanino o zendo educación canina estamos ahí si subís alguna historia a instagram etiquetadnos y así las vemos vale nada más chicos chicas gracias por haber aguantado un besote chao adiós gracias gracias